Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, el video de hoy es una petición, me pidieron que hiciera una idea para administradores, espero les guste. Hoy envío saludos a Rodrigo Rodríguez, Nicole Natalia, Morita, Jessica Banegas, Camila Giraldo y Maria Gundis. Todos los días son apropiados para expresarles el más profundo agradecimiento a un administrador por su destacada carrera profesional, que con su estudio, tenacidad, entrega y buen desempeño, aportan sus mayores conocimientos a una compañía. Amigos, hoy quiero recomendarles este video. Detalle Express, ruleta de fotos, detalle amor y amistad, lo encuentras en el canal, regala siempre amor. Si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas, es totalmente gratis. No olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de sus videos. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vas a recortar tres rectángulos en cartón de 26 centímetros por 33 centímetros. A uno de ellos le vas a medir en esta parte 1.5 en este lado, igual en este lado y en esta parte inferior 1.5. Este cuadro nos sobra. Vamos a recortarlo, yo ya tenía este paso adelantado. Nos quedaría así. Vas a forrarlo con papel negro. Yo también había adelantado este paso. Ahora vas a coger estos dos rectángulos y los vas a pegar. Voy a utilizar cinta adhesiva, pero puedes utilizar cinta papel. Teniéndolo listo, vamos a borrarlo con cartulina negra. Vamos a cuadrar acá bien. Y acá en esta parte voy a hacer dos rayitas para luego cortar. Voy a aplicar silicona líquida para pegar. Vamos a doblar acá. A esta parte la voy a aplicar silicona líquida. Voy a darle vuelta para hacer lo mismo en esta parte. Voy a cortar acá. Aplico silicona líquida. Y pegamos. Esta parte acá la voy a cortar porque me sobra. Esto lo haces en todos los lados. Y vamos a pegar con silicona líquida. Yo lo hago para que no me queden arrugas. Me gusta utilizar la silicona líquida, nos quedaría así. Esta parte no se va a ver porque acá va a pegar otro rectángulo en cartulina. Esto es cartulina bristol. Puedes utilizar plana también. Aplicamos silicona y pegamos. Acá en esta parte vamos a pegar una cartulina blanca. Y con marcadores vamos a escribir un mensaje. Voy a tratar de hacer como una especie de portátil. Parecido. No igual. Bueno, voy a escribir un mensaje alucido al administrador. Con marcador delgado voy a repasar acá estas letras para que se pueda ver. Nos quedaría así. Acá en la parte de encima vamos a pegar un acetato. Esta sería la pantalla. Y vamos a pegar esta otra parte que ya teníamos hecha. Nos quedaría así. En esta parte inferior vamos a cortar unas teclas. Van a fijarse en un computador que tengan y vas a copiar este mensaje. El mejor administrador, tu sueño se ha convertido en realidad. Vas a cortar un rectángulo de cartulina negra de 19 x 27 cm y la vas a doblar así. Esto sería para escribir el mensaje. Igualmente vamos a cortar una cartulina de 18 cm x 26 cm. Si deseas puedes copiar este mensaje. Tienes la capacidad de planear, siempre pendiente de qué debes actualizar, crear, innovar, motivar e investigar cuáles son las nuevas tendencias en tu rol como administrador. Relacionarse es la clave a la hora de saber hacer negocios y eso lo tienes claro. Tienes una comunicación asertiva con tus colaboradores y tu equipo de trabajo dentro de la empresa. Por estas y muchas más razones eres un gran administrador. Y vas a pegar con silicona líquida. Vas a poner una cinta papel. La vas a doblar en la mitad. Que sería para pegar acá en esta parte. Voy a aplicar silicona líquida para pegar la cinta. Esperas que seque. Y vas a doblar el mensaje de la tarjeta. Y vas a pegarla acá en esta parte. Voy a aplicar silicona líquida. Y vas a pegar así. Recuerda que debes de dejar secar bien la silicona. Y vas a amarrar. Acá en esta parte la voy a decorar con foamy con brillo. Este foamy es negro. Si deseas. Esto es opcional. Y acá. En el centro. Voy a dibujar la marca. Del computador. Voy a hacerle estos punticos alrededor. Para que se vea más. Ahora vamos a decorar esta parte superior con colbón. Pegamento blanco. Voy a escribir el nombre de la persona. En este caso, Daniel. Sería para un amigo. Y con diamantina. Voy a colocar encima. Voy a retirar la diamantina. Esto es opcional. Igual si lo quieren hacer así. Ahora vas a coger una cinta papel. Y vamos a colocarla así. Esto sería para empacar la tarjeta. La vas a doblar así. Y vamos a pegar. Voy a pegar con cinta adhesiva. Y vamos a hacer un moño con un metro de cinta papel. De dos centímetros de ancha. Vas a hacerlo así como lo estoy haciendo. Vamos a envolver en los cuatro dedos. Esta parte recuerda que se encuentra con esta. Doblamos ahí. Y vamos a cortar así en picos. Igual en este lado. Doblamos en el centro. Y amarramos. Ahora voy a hacer unos piquetes. Voy a aplicar a cada silicona líquida para que vaya secando un poco. Y voy a abrir el moño. Vamos a organizar bien el moño. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar cuatro palitos de icopor y lo vamos a pintar con vinilo. Esto es para hacer una decoración. Vamos a pintar acá. Como todos sabemos, todo administrador quiere llevar la empresa a un buen crecimiento. La verdad esto lo vi en Google. Vamos a tomar un limpia pipas y vamos a hacer una flechita. Esto es opcional si lo desean hacer. Ahora vamos a pegar acá en esta parte. En la parte superior. Vamos a ir pegando en forma de escalita. Y la flechita de limpia pipa la vamos a pegar. En esta parte. Esto ha sido todo por hoy. Y a ti amigo el que me pidió que hiciera este video, espero que esta tarjeta te haya gustado. El obsequio sería a tu gusto o lo que más le guste a tu amigo. Manito arriba si te gustó el tutorial, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.